Soy el doctor Jorge Pérez Santos, regidor, presidente y fundador de la Asociación de Amigos del Laguito y del Medio Ambiente. Estoy aquí frente a ustedes para hacerles una atenta invitación este próximo sábado 7 de marzo a festejar nuestro primer aniversario de Amigos del Laguito y del Medio Ambiente. Estoy completamente seguro y convencido de que el programa que se va a desarrollar en el Laguito va a ser todo un éxito por la participación de grandes grupos que nos van a acompañar y nos van a deleitar. También quiero externarles la invitación a los niños y a los jóvenes que practican el fútbol, soccer. Va a haber un torneo, una liga. Este mismo día 7 de marzo iniciamos en las canchas de la Colonia La Paz. Es un torneo que inicia el día 7 a las 5 de la tarde y estaremos en las finales para el día 28 del mes de marzo. Es muy importante contar con la presencia de todos ustedes porque siempre lo he dicho que el Laguito es un ícono representativo de nuestra ciudad y pertenece a todos los que somos de Nuevo Laredo y a todos los que Nuevo Laredo los ha acobijado. El Laguito está fuerte, el Laguito está presente y el Laguito es historia. Sean todos ustedes bienvenidos a participar en nuestro primer aniversario. Los esperamos el día 7 de marzo a las 9 de la mañana en las Palapas del Laguito. Gracias. Gracias.